¡Hola! Y nosotros somos Las Marías y su cierreño van ¡Una, dos, tres! ¡Hola! Y nosotros somos Las Marías y bienvenidos a un nuevo video Hace mucho que no decía eso Sí, yo soy extraño Llegamos rato que no grabamos un video y es que ya hemos estado ocupaditas y aparte pues no sabíamos de qué grabar así que recuerden de dejarnos aquí en los comentarios qué les gustaría ver de nosotros y pues como estas últimas semanas hemos estado conviviendo un poquito más con nuestros fans estas últimas semanas, en estos últimos eventos nos hacen muchas preguntas de gemelas y a veces nos quedamos como que o sea, se me hacen preguntas así como que medio tontas, pero entiendo de dónde viene la coño ciudadana Vamos a estar hablando en este video de preguntas que nos hace la gente las que más me dicen y ya nosotros les vamos a ir diciendo de qué es lo que pensamos de estas preguntas Es más, ustedes si tienen otras preguntas en los comentarios pues díganos y les respondemos Así que continuamos La pregunta que siempre nos hacen cuando nos miran es ¿Quién es quién? ¿Son gemelas? ¿O son gemelas? ¿Sí? No, no, sí, pues nos dicen ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Ya no lo encontré una vez que fui? Es autógrafo Es hija de chero No, es que... Sí, somos gemelas Somos gemelas Sí, o sea, no sé qué decir yo Yo tampoco no sé qué decir No sé, o sea Es que pues, no sé A lo mejor mucha gente sí dice Que así tienen Ajá Si nos parecemos Pero no nos parecemos Ajá Porque, o sea Cada quien tiene ese estilo Yo soy más Bueno, últimamente he sido más Más tomboy Ajá Más, pues sí, o sea Y ella siempre se tinta más Y pues si pueden ver En los otros videos Yo soy como la que La que menos se tinta y cosas Pero pues es una pregunta Así como que medio tonta Porque pues es como que eso O sea No sé Bueno, a mí No es tonta, no Porque Es que como tú ya sabes Que eres gemela Es de mí No es tonta La siguiente pregunta es ¿Quién es quién? Siempre nos preguntan O sea Me saca de mi papá Hasta mi papá Se queda Entre el cuarto y Marisela, Marisela, Marisela Y nosotros digo de qué O sea, estoy de qué Soy Marisela Como que ya tenemos de qué 17 años Viviendo con ellos O sea Como que ya Todos los días Si nuestros papás nos confunden Es obvio que la gente Nos va a confundir Y me súper O sea No Cuando la gente dice No, cuando saben quién es Quien y todavía Llegan y te hacen de qué ¿Y tú quién eres? Yo de qué Es que ¿Te pareces Rosa María Teresa ahora? Hijo de qué Y luego viendo Que traes el lunar No, porque Ella la diseñó Un lunar Y lo dicen ¿Te saí ese lunar? O ya lo tenía Yo de qué Ya te quedaba en la mañana Amarecí con un lunar O sea ¿Eres Marisela O eres María Teresa? ¿Y tú de qué? ¿Sabes qué? Ah, la siguiente cosa Que nos dicen es Ay, ustedes dos No pueden compartir Somos El pastel que nos regaló 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 Pero no Ay, quiero Tengo que hacer juntos Sí, porque Una, dos No, tú la soplaste primero Y luego te dicen Ay, pues Tómate el mismo ¿Qué? Que si no se me van los dientes Se me van Si lo compartimos No, sí Sí, o sea No porque sea piki O lo que sea Aunque soy piki Pero es mi género Lo sé, entiendo Que suene Pero no compartimos O sea, hay que Todo, 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 todo O sea, sí compartimos Todo, todo, todo Pero no nos gusta Que nos lo digan Hacen todo al mismo tiempo No La siguiente cosa es Hacen todo al mismo tiempo No 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 Ajá Y la gente piensa Que siempre estamos De que Haciendo Hay que hacernos desayuno Juntas, hermana No No es de que Ella se levanta la primera vez Y hace desayuno O yo me levanto primero Tenemos que estar Nuestro cuarto separado Ajá Así que somos Somos Antes éramos más dependientes Antes Antes sí hay historias ¿Verdad? De que Íbamos a hacer baño Juntas Nos sentábamos en la misma taza Juntas Por allá Pero pues Porque estábamos chiquitas Sí, estábamos chiquitas Teníamos como Tres Pero o sea Habían cosas así Muy raras Que hacíamos juntas Pero pues ya Es que ya Ya tenemos 17 años Como que ya Ya somos Ya evolucionamos Como hermanas Ah Que si Que si uno siente la misma Que ella Todavía lo sentiste No, no, no O sea Lo que tú piensas Lo piensa ella Y lo que sientes Tú lo sientes ella Y ya de qué O sea Ay, me dio un torzón Tiene un torzón A ti O sea O le digo De que no es que yo me puse Eso ayer Tú no te lo deberías De poner ahora Porque yo me puse ayer Y ya de qué Ok Que no los compramos Igual pues Pero entonces O de que vamos a la tienda Y nos separamos ¿No? Ajá Y llegamos Y llegamos Y mira encontré esto Y yo así Mira lo tengo Entonces Ajá Pero es más que nada Porque tenemos los mismos Mismos gustos A veces A veces Y hasta con los vatos También ¿No? Sí Sí Hasta con los muchachos También tenemos los mismos gustos La siguiente pregunta es ¿Cuál es La gemela mala? La gemela mala Ajá La mala La malvada La mala gemela O la gemela mala La gemela que eche el ojo La gemela que No sé Muchas cosas ¿Verdas salen con el rojo? Sí Y según todos dicen que soy yo Que yo soy chiquita María Teresa Echaba a perder la comida Como hace recientemente También pasó con mi papá Ah sí Porque le dolió el brazo Ah sí Porque algo me había dicho Y que según yo me sentí Desde ese día Le empezó a darle el brazo Y no me dijo A ver María Teresa Suba el brazo Y ahí fui Y le subió el brazo Y no me dijo Ay Ya me estoy sintiendo Mucho mejor Yo de que Ay no es cierto O sea La siguiente pregunta es ¿Quién es la más inteligente? ¿Quién es la más inteligente? ¿Y quién es la más inteligente? Yo soy la más inteligente ¿Tú crees? Sí, obviamente Hay cuestiones No, miren Hay cuestiones que Ella es más inteligente Y yo soy más inteligente Como en la música Siento que yo soy más inteligente Que ella ¿No? Ok Sí Ya en la escuela Y eso Pues sí Ella es más inteligente Es que soy más aplicada Es más aplicada Yo soy más floja Lo que nos hacen mucho Es que sí nos peleamos La verdad Quieren saber Sí nos peleamos mucho ¿Por qué? Porque es natural Ajá Todo Y mamás No vengan y me digan Que soy el novio de pelo Pero antes Antes Sí nos peleamos mucho Antes quebrábamos puertas O sea Yo le tiraba a María Teresa Con el control de la tele O sea Era Sillas de metal Acá O sea Y mis papás Y cinco minutos después Era de que Ay Perdóname O sea Y mis papás Eran de que Los que sufrían Ajá Una vez me quebraste Mi espejo Y sí Quebraste mi espejo Porque le quiso tirar Se ha ido Y luego le dije Le dije Que se lo tiré Y yo ¿Por qué te moviste? Y es cierto Y yo Pues Me tenía que mover Si no me vas a perder la cara O sea Y yo pues sí Pero quebré Quebré el espejo Y la verdad Esa de que Pues ¿Qué tal? Otra pregunta Que nos han hecho Es que si nos hemos cambiado O sea De clase O así Sí Sí No nos hemos cambiado Los últimos dos años En prepa Nos cambiamos de Sí De clases ¿Y por qué Nos cambiamos de clase? Pues porque Queríamos ver De si se daban cuenta Y así Y si se daban cuenta A unos tres alumnos De cada clase Pero nos tienen que conocer Así que muy bien Para darse cuenta Los maestros No se daban cuenta Y cuando nos vamos A cambiar de clase Nos vamos a decir Así igual Ajá Y le decimos Aunque sea una amiga Ajá Una amiga Una amiga Porque a veces No sabemos Qué hacer en la clase Ajá Darle like Los queremos mucho Y comenten Qué es lo que quieren ver En el siguiente video Y pues Tenemos muchas cosas En mente Pero pues no sabemos Si son de qué De su agrado Nos vemos en el siguiente video Nosotros somos Las Marías Y pues gracias Por estar aquí Otra vez con nosotros Bye Y que vive el rancho También la ciudad Y somos Las Marías